Muy buenas amigos de Romo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón. Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias. Venga, empezamos. Bueno, pues como ya habréis adivinado al leer el título del capítulo de hoy, hoy lo que vamos a hacer es abrir esta cajita exclusiva de la Real Sociedad. Una colección de tops que os voy a explicar, a ver si lo hago bien porque no lo tengo muy claro. Creo que han salido cajitas especiales de cuatro equipos. Creo que uno es el Ferenbaros húngaro. Está también, que ha salido recientemente, el Barcelona. Está esta de la Real Sociedad. Y creo, creo, porque vi una foto y creo que eran cuatro equipos los que de momento habían llegado al acuerdo con tops para sacar estas colecciones especiales. Y creo que el otro era la Juventus. Pero no lo tengo muy claro, porque vi la foto en Instagram. He intentado recuperarla para darle la información, pero no la he encontrado. Y creo que eran esos cuatro equipos. El Ferenbaros húngaro seguro. El Barcelona, que lo he visto que ha salido recientemente. Este, por supuesto, de la Real Sociedad. Y creo que la Juventus. Pero bueno, parece ser que tops está intentando llegar a cosas con más equipos para sacar colecciones exclusivas de estos equipos. Y bueno, pues que siempre vienen bien, sobre todo para los que somos seguidores de los equipos que salen. Yo en este caso me he hecho con esta cajita de la Real Sociedad. Son 20 euros la caja y contiene 50 cromos el set. 50 cromos, los 50 de la colección, que estos nos llegan sí o sí. Que son 26 cromos de jugadores, 15 de la ciudad, City Cars, 5 signaturas de Celebration Cars. O sea, eran 5 que, bueno, me imagino que conmemoraban algún momento histórico de la Real Sociedad. Dos kit cars, uno del estadio y uno del manager. Y además, hay, o sea, aparte de esas 50, siempre nos toca una paralela, una carta especial de a uno de los jugadores. Esa es aleatoria y nos puede tocar uno o nos puede tocar otro. O sea, que son 50 básicos más ese, ese paralel, ese paralel. No he visto muchas imágenes de esta colección. La tiene Don Cromito, me mandó una foto de la paralel que le tocó a él, que es la de David Silva. Una carta muy chula. Pero no he visto mucho, así que bueno, vamos a ver cómo son las básicas y vamos a ver qué suerte tenemos con esa paralel. Hay otra opción, que es que nos puede tocar una carta firmada. Por lo que leo aquí, hay una carta firmada, una en cada cinco cajas. Bueno, a alguien le tiene que tocar. En ese caso serían 52 cartas las que nos tendrían en el pack, eh. Serían las 50 básicas, la paralel y además la firmada. Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir la cajita con cuidado. Aquí el cúter. Ya que es una cajita un poquito especial, pues vamos a intentar no romperla. Para guardarla. Bueno, y tenemos aquí el paquetito con las cartas. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Lo dejaremos así. Bueno, ya veis. Cajita chula, eh. Que va a estar bien guardarla por la colección. Esta cajita es la de la sociedad. Ya os digo que, por lo que creo, de momento solo hay de cuatro equipos. Los cuatro equipos que os he dicho, si no me he equivocado. Bueno. Vamos a dejar la cajita por aquí. Bueno. Ahí va el suelo. ¿Qué le vamos a hacer? Y, venga. Vamos a abrir el paquetito a ver cómo son las básicas y a ver qué nos toca en esa paralel y si tenemos la suerte de que nos salga esa carta firmada. Un pack que, además, ya visteis los que me seguís en Instagram, ya visteis que lo puse hace ya unos días, que lo veríamos aquí en el canal, que abriríamos la caja. Y son varios los usuarios que me han preguntado cuándo iba a abrir la caja, eh. Esta rosa, que es una seguidora habitual y algún otro también me lo ha preguntado. Entonces, bueno, pues una colección que parece que ha levantado expectativas, sobre todo en los que somos seguidores de la sociedad, lógicamente. Así que, venga. Vamos a abrir el paquetito y vamos a ver cómo son las cartas. Bueno. Vamos a ver. Paquetito. Vamos a pegar el cortecito. Ahí, perfecto. Vale. El plástico. Y bueno, vamos a empezar. Por las que creo son las básicas. Bueno. Primera cartita. Cartita de San Sebastián Martín Subimendi. Bueno, pues no sabría deciros si esta es la carta de la ciudad. Puede ser. Puede ser. Ya veis que vienen en inglés. Bueno, pues yo creo que... Martín Subimendi. No sé. Bueno. No sé si es la básica de Subimendi. Todavía no lo sé. Vamos a ir subiendo cartas y... Bueno. Asier y Laramendi. Capitán. Centro campista. Ya sabéis. Su paso por Ollar Madrid. Y ahora está de vuelta en la red social desde hace unos años. Bueno, y Laramendi. Buena carta. Son chulas, la verdad, ¿eh? El tacto, además, son cartas... Bueno. De un material... Bueno, no tiene nada que ver con las cartas que podemos comprar en las características normales. Se ve que son un producto mucho más cuidado. Y Anujac. El jugador belga. Que se rumorea que podría dejar... Termina contrato. Que podría irse en Barcelona. Ya veremos a ver qué pasa. Con el jugador... Tiene mucha técnica, pero es un poquito irregular, ¿eh? Danujac es un poquito irregular. Pero bueno. Buen jugador de otras formas. Martín Subimendi. Y bueno. Pues habíamos visto la primera carta. Que era también de Subimendi. Pero ponía la mano de San Sebastián. Yo creo que esta será la Citi card. Y esta es la básica de Subimendi. Bueno. Siguiente. Robert Navarro. Otro jugador de la cantera. Parece que está teniendo minutos esta temporada. Carlos Fernández. El delantero. Ya os acordáis que vino de Granada. Ha estado lesionado un tiempo. Y se rumorea también que el mercado de invierno, pues... Con la llegada de Sorloch, pues... Podría abandonar el equipo cedido. Ya que parece que él cree que no puede caer minutos. Entonces, bueno. Puede ser un jugador que salga en el mercado de invierno, ¿eh? Bueno. San Sebastián. Aric El Ustondo. Creo que ponía dos típicas, ¿verdad? Esta tiene que ser la segunda. Bueno. Saldúa. Defensor de la sociedad. Ander Guevara. Centroartista. Son muy chulas las cartas, ¿eh? Muy chulas, la verdad. Pues bien información del jugador. En inglés, lógicamente. Bueno, pues, por la garganta. Alexander Sorloch. San Sebastián. Ayer Muñoz. Ayer Muñoz. Defensor. La Real Sociedad. Cánica Básica. Bueno, otras de estas de San Sebastián. De Jan Huchat. Bueno, estas serán, no sé. Luego le pasaremos otra vez. Roberto López. Centroartista. En la cantera también. Otra cartita de San Sebastián. De Miquel Merino. Una había, creo, una que ponía que había cinco cartas conmemorativas. Yo pensaba que era de momentos así especiales de la Real Sociedad. O de que sea esta, porque llevamos ya cuatro, puede ser. Miquel Ollanzábal. Cartita básica. Chula, ¿eh? Una cartita del delantero de la Real Sociedad. Goro Sábel. Alexander Sorloch, en noruego. Roby Lenormand. Otra cartita de San Sebastián. Creo que esa puede ser la quinta ya, ¿eh? Manuel Echea. Diego Rico. Defensor. Diego Artueldea. Otra cartita de San Sebastián. De Andónico lo saben. No sé, no sé cuántas llevamos ya de estas. Esa que hayan salido a las cinco ya. Pero bueno. Veo que hay más. O sea, no tengo muy claro yo. John Guridi. Vamos a ver. Bueno, el Sander Isaac. Delantero de la Real Sociedad, ¿eh? El delantero sueco. Que también se rumorea que podría abandonar las cartitas de la Real Sociedad. Ya que lo está haciendo muy bien. Y hay algunos grandes ya interesados en su bichaje. El Sander Isaac. Bueno, otra de estas cartitas de San Sebastián. De ahí en Muñoz. Pues no entiendo mucho. Luego miraremos otra vez. La parte trasera de la casa. A ver qué. Esta sí es una Signature Celebration. De Miquel Hoy al Zabal. Chula la carta. Ari Echel Ustondo. Bueno, otra de estas cartitas de la ciudad. ¿Dónde va la derecha? No entiendo muy bien. Ya os digo que tengo que mirar otra vez la parte trasera de la casa. A ver. Estas cartas cómo las he llamado. Porque llevamos ya más cuantas. Julien Lomete. Delantero. De la cantera. Bueno, ha salido un par de veces y no lo ha hecho nada mal. Otra de esas cartas. De San Sebastián. Miquel Hoy al Zabal. Vale. Signature Celebration. Portu. Bueno. Alex Ramiro. El portero de la Real Sociedad. Portero titular. Otra cartita de Alex Ramiro. Esta es la de San Sebastián. Tengo que no entiendo nada, ¿eh? Lo de... Las básicas está claro. ¿Cuáles son? No hay ninguna duda. Y estas, no sé cómo las llamaban la caja. Lo miraremos otra vez. Vale, vale. Pues aquí está. Son 25 cartas de jugadores, playscars y 15 citicars. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. No os lo he aclarado yo. Porque había tanta carta de San Sebastián. Vale, vale. Miquel Marino. Su carta básica. Signature Celebration. De Alexander Isaac. Cartita White Kid. Segunda equipación. En la de la Sociedad. Cartas chulas también. Bueno. Cartita de San Sebastián de David Silva. Muy chula la cartita de Silva. Yo creo que esta carta, la Parallel, es la que le salió al amigo Don Robito. Me parece que sí. La que vi yo. La foto me mandó, si no me equivoco. La básica de Porto. La básica de Robert de Norman. El defensa francés de la Real Sociedad. Otra Signature Celebration. De Jean Hatch. La de San Sebastián de Alexander Isaac. Muy chulas las cartas, eh. La verdad que son muy chulas. Nacho Monreal, defensor a la Real Sociedad. Que vamos a decir, este jugador con tanta experiencia, eh. La Liga Inglesa. Bueno. Otra Signature Celebration. De Miquel Marino. La cartita con el Home Kit. Uniforme oficial de la Real Sociedad. El primer equipaje. Vale. A Silva. A Porto. Bueno. La básica de David Silva. Gran jugador, eh. Ya recordáis que en su día vimos un... Tuvimos aquí un vídeo de cómo nos firmaba. Un cromo. Creo que tiene de frutera el cromo que firmaba. Con la sanción española, creo que sí. Bueno. La cartita de San Sebastián de Porto. La cartita del entrenador. De Immanuel Alguacín. Que lo está haciendo muy bien con la Real Sociedad, eh. La carta del estadio. En Real Arena. La carta de San Sebastián de Ilarra Mendy. Ya hemos visto. Son 15 citicals que hay. Aparte de las 26 básicas. Bueno. Tenemos a John Pacheco. El defensor. Ruki Kahn, además. ¿Veis? Es Ruki Kahn. No me he fijado si hemos tenido un otro Ruki Kahn. Pero John Pacheco. Ruki Kahn. ¿Veis? Bueno. Vamos con la Paralel. Que es la Paralel de John Pacheco. Bueno. Ya veis que... Tiene otro brillo. Compramos con la básica. En tono verdoso el fondo, eh. Bueno. Pues la básica de John Pacheco Ruki Kahn. Esta está numerada. Esta 111 de 125. No sé si lo habéis visto ahí. Bueno. 125. Tengo la 111. La Ruki Kahn. De John Pacheco. Paralel. Bueno. Pero es que además. Hemos tenido suerte, señores. Y tenemos una carta firmada. De Joseba Zaldúa. Pues no está nada mal. No está nada mal. Cartita de Joseba Zaldúa firmada. Yo creo que además. Son autógrafos reales. En este caso, eh. Autógrafos reales. Bueno, 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 bueno. Pues. Fenomenal la carta, eh. De Joseba Zaldúa. Está numerada el 14 de 30. 14 de 30. Así que perfecta esta cartita. De Zaldúa firmada. Que nos ha salido junto a la Paralel. Ya os digo que la Paralel nos viene siempre, eh. Son las básicas más una Paralel. Ahora, la firmada es una en cada cinco cajas. Te puede tocar. Te puede no tocar. Pero mira. Hemos tenido suerte. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante la apertura de esta caja. Exclusiva de la Real Sociedad. De Topps. Ya os digo que por lo que tengo entendido. Lo que tengo visto. Creo que de momento solo hay colecciones de este tipo. Creo que son cuatro equipos, eh. Os repito. Creo que son el Ferenbaros Húngaro. Por supuesto la Real Sociedad. Recientemente ha salido el del Barcelona. Y creo que el cuarto equipo. Creo. No me hagáis mucho caso. Es la Juventus. Vi una foto. He intentado recuperarla en Instagram. Para poder daros la información. Pero no la he encontrado. Creo que era la Juventus el otro equipo, eh. Pero bueno. De momento. Son esos cuatro equipos los que hay. No hay de todos los equipos. Pero con lo que tengo entendido. Topps está intentando negociar con diferentes equipos. Para ir sacando estas cajas especiales. De los diferentes equipos de las diferentes ligas. A ver si tenéis suerte. Y bueno. Pues el equipo al que vosotros seguís. Trimba a contacto con Topps. Si tenéis una colección como esta. Os digo. Son 20 euros la caja. Y hay 50 cartas básicas. Una paralel. Ya habéis visto. En este caso nos ha salido la paralel de un Pacheco. La Rukitar. Y la posibilidad de que nos salga una carta firmada. Que sale en una de cada cinco cajas. Nosotros hemos tenido suerte. Y nos ha salido la cartita firmada de Joseba Zaldúa. Que guardaré ahora en un Magnetic. Para dejar bien protegida la carta. Porque es una cartita firmada. Además con firma real. No serigrafiada. Así que bueno. Es una cartita que tenga su valor. La mismo que está numerada. Y esta numerada es la 14 de 30. Así que bueno. La guardaremos bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Si no estáis suscritos. Suscribiros. Y nada. Que os pruebo al ver. A ver si tenéis suerte. Y podéis contar con alguna caja de este tipo. De vuestro equipo. Porque ahora mismo. Ya sé que había algunos seguidores de la Real Sociedad. Que tenían ganas de que abriese la caja. Para ver cómo era el contenido. Ya lo habéis visto. Y bueno. Creo que son cromos de calidad. Y cromos interesantes. Así que bueno. Siempre es. Acladable. Tener una colección de estas. Del equipo al que tú sigues. Así que espero que tengáis suerte. Y que Top sigue algún acuerdo con el equipo al que seguís. Bueno. Nada. Nos vemos en los días con alguna otra cosita. Venga. Hasta pronto.